Comprame usted y está levitado Comprame usted y está levitado Que usted quede hasta el castor Y es prenda Que da la hora si la pones de revés Quítale usted la solapa y ponle un cuello bonito Parecerá un señorito como panique Me llamaste Beleta Beleta por varias, mire si yo soy la Beleta Tú eres el aire que es la belleza, si el aire no la puede ser Me llamaste Beleta por varias, mire si el aire no la puede ser Con feliz rosa En la hermosura Que complace y alegra Mientras que dura Y está enojado Y está enojado Pedazo de regalo Que la penita mía 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 Guau Mira lo que me atermino y tan a mí a por tu creer. Mira lo que me atermino a meterme yo en el infierno. Ya me acone el cuchicé. Ella chapa lo temprano nada más por verla. Ella regando el año con lo de perla. Con lo de perla, con lo de perla por la mañana temprano nada más. Ya me loco la mañana con lo de perla temprano nada más. Muchas gracias. Aplausos. Y que nos haga una pinceladita por bulería para todos ustedes ¿vale? Dinosé Valencia. Aplausos. 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 De convencerte De lo duro que en la vida Si sabes lo que uno entiende Poder hablar contigo Lo que mi corazón siente Poder hablar contigo Lo que mi corazón siente Le va a volver de una esquina Que me conozco que más querida Y es que no entiendo La razón que me provoca Y es que tengo la alma rota Si sabes lo que tú quieres De plena te vuelve loca No decís de hacer campo te traigo Florecitas de campo te traigo Pa' ponétela tu pelo Tu pelo Y un arcoíris pa' tus labios La luna brillando pa' tus ojos negros Que pa' tus ojos negros Que pa' tus ojos negros Ay, ay Y ver un campo de mieses Y ver un campo de mieses Y un campo de primavera Y con nubes de colores Que del cielo desciendiera Y que de pronto cerrará La música más celestial Que ningún hombre es que viene Me mira de medio lado Me mira de medio lado Que tú me estás mirando A mí de lado a lado Me estás mirando De lado a lado Ya verás la cunhala Y ya tengo Tú seré más Y en el cerro gurú Y en el cerro gurú Y una morita cantaba Y en el cerro español Y a bulería le ganaba Así como eres te quiero Y así como eres te quiero Que me parece A la naranja Compañerita de la Y que me te lo da Y ya tengo ¡Va, mira, mira! ¡Va, mira, mira! Y anday no me buscan más. Y anday no me buscan más, que mira que va, que va, que con toita mi paciencia. Y a mí me da, y a mí me da momento de locura. La rata que le matas por Dios ya, y anday no me buscan más, amor. La rata que le matas por Dios ya, y anday no me buscan más, amor. La rata que le matas por Dios ya, y anday no me buscan más, amor. La rata que le matas por Dios ya, y anday no me buscan más, amor.